Quisiera volver a ser Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida se borró como sabía Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Y tú que decías que no podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Y buscas cualquier razón pa' andar hablando de mía Y amor, que ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco, hiciste lo que logran las cobardes Y te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Ay, este amor a ti te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Y te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Y te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Y te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Este es el día más triste de mi vida Te sienté aquí para darte la mala noticia Te siento que sería mejor para los dos Y no volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos de esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches No voltees Quiero recordarte así Solo así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará Tú me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar Como me duele terminar Como me duele terminar No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar Aunque te extrañe Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor Tal vez sea mejor Para los dos No te dejaré de amar Como me duele terminar Como me duele terminar Como me duele terminar Aunque te extrañe Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás No me buscarás jamás Tal vez sea mejor Para los dos No me buscarás jamás Pero el dahもの Rúspanイ leo Tengo que irme porque me siento muy triste Aquí no hay nada, esta historia se acabó Te dejo libre, fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo encontrarse un gran amor Te dejo libre aunque en verdad no quiero irme Algo me frena pero sé que no es amor Es la costumbre a todo lo que me diste Si a lo que sea es lo mejor para los dos Ni me debes ni te dejo, si acabo nada es eterno Buena suerte con tu gran amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo, si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo, si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Y que quede claro por si algún día nos vemos Ay ni me debes ni te dejo, si acabo nada es eterno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah Aunque tenerlo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién toma y tomar Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quisiera volver a ser la misma de siempre y quisiera pensar que no he cambiado en nada Y es mentira, tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo, me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida se borró como sabía Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Y tú que decías que no podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay, amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Ay, a ti te valió madre Este es el día más triste de mi vida Te sienté aquí para darte la mala noticia Te siento que sería mejor para los dos Y no volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos de esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches Y cuando te marches Y no volvides Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará Tú me acusas por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré No te dejaré de amar Dame un beso Dame un beso Y dime adiós Pronto el tiempo pasará Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No te dejaré de amar No te dejaré de amar Como me duele Terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Dame un beso Y dime adiós Aunque te extrañe No volveré No me buscarás No me buscarás No me buscarás No me buscarás Tal vez ya me fuera Para los dos Aunque te extrañe No volveré No volveré No volveré No volveré ¿Aguantal? Tal vez sea mejor para los ojos Tengo que irme porque me siento muy triste Aquí no hay nada, esta historia se acabó Te dejo libre, fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo encontrarse un gran amor Te dejo libre aunque en verdad no quiero irme Algo me frena pero sé que no es amor Es la costumbre a todo lo que me diste Si a lo que sea es lo mejor para los dos Ni me debes ni te dejo Si acabó nada es eterno Buena suerte con tu gran amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo Si acabó nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes ni te dejo Ni me debes, ni te debo Ni me debes, ni te debo Se acabó, nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes, ni te debo Se acabó, nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que te declaro por si algún día nos vemos Ay, ni me debes, ni te debo 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 Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te conto con mi bota No es más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientacita De tanto amarnos nos volvimos Dos extraños, no sé quién tomó y tu mala ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tu mala Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Que nos veamos repitamos Lo de la primera cita La verdadHello Ooooooh 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 Oooooo Ooooooh 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 O Although I need to know Is it recover me Ooooooh As G A La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma, me intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa, tú te contó conmigo